90, 90, 90, son 400 metros Tú tienes que hacer 3 kilómetros Ya han hecho 3 kilómetros No, no Ah, para pillarle a él Digo, nos lo hacemos ahora Manu No, no, tú no Yo 400 metros es un momento No, tú no has de grabar la riera Es que soy tan cabrón y que lo hago No, tú no la creues Es que quiero joderle Bueno, cuando tú bajas a la derecha Llavors, el primer camí a la derecha Que es una parte ampla Y vas anant tirando, todo recta 5, 4, 3, 2 Tú, tú, tú Tú, tú Tú por la izquierda Tú loco, se llama la prueba Bueno chicos, ya estamos todos Venga, y uno Y dos Hombre, yo soy de los más antiguos también Aquí en realidad Héctor es como el marido vaquerizo, ¿no? Que plató que va, plató que sea dueña Pero se parecen más que en esas cosas Bueno Como que en el año 2001 Un grupo de amigos En el 2001 Un grupo de amigos en Tarragona No sabían qué hacer los domingos por la mañana Un día quedaron todos para ir a jugar a ESO No tardaron mucho en formar un grupo sólido Para ir a jugar más veces Hoy todavía juegan a este deporte Y tiene usted una réplica de ESO Y si los encuentran Quizás pueda jugar con ellos Se hacen llamar El equipo SHARK Bueno, entonces ¿Qué queréis hacer? Porque lo de la espuma esa Descartado ¿Lo descartamos? ¿No? No sé A ver, votaciones ¿No tienes espuma, nene? Vale A favor de la espuma Yo es que no uso Es que soy imberbe ¿Sí? No lo veis marcado Si tienes solo un bigotillo de mierda ¿Imberbe? Es esa persona que no sabe hablar No Eso es que se me hajodita Inverbe Yo recuperaré el poder para su hermano Oye, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se llama el hombre? Era... Ronaldo Jeremías Sí ¿Cómo puede ser que siendo de Bukakistán Se ha de Ronaldo Jeremías? Era por Ron Jeremías La torporno con bigote Por eso lo puse Porque lo adoptaron Bueno, yo me tiro una bomba, ¿eh? Ahí está, sin matarnos Y lo que decíamos Es una excusa para luego las birras Si los encuentras Si, si algún día se los ve Y habría que explicárselo Que la tienes que coger de allí también Dale, una Ya lo he escuchado, ¿no? Ah, pero que está ahí Juan Juan ha estado por aquí también Ha estado por ahí también ¿Estás enterado, Juan? Míralo Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Morcia! ¡Aló, jubor! ¿Puedo brincar? ¿Muerto? Está allí Vale, estoy al otro lado Vale, 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 vale ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tá hay Martí! ¡Ahora falé ya! ¡Oh! ¡Tadilla fea, eh! ¡Todo nunca! ¡Oh! ¡Oh! muerto ufff muerto muerto si aaaah vale 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 otra vez tigo en la cruca huu oh la lo he matado tío 10 metros, está aquí, está aquí no tenéis vidas, ¿eh? ¿no tenéis vidas? no, ya está no, tenéis que buscarlos bueno, yo decía, habrá que ir a por las vidas, pero... las vidas vidas, vidas con las bolas, las dejo aquí ¿ves? me van a descubrir pondré en silencio me cago en silencio maldita espera que lo pongo en silencio casi, casi lo grabo me van muy bien te ha dado sí joder sí, y volver vale, vale vale, ya lo he matado subo arriba ahí va muerto muerto no 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 Muerto Más acojonado, tío, más acojonado Pensaba que... Muerto Y bueno, desde arriba He matado unos cuantos Más acojonado 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 Más acojonado